La torsina botulínica es un proceso que no duele y los efectos se van a ver dependiendo de la torsina en 3 días o una semana. Su efecto puede durar de 3 a 4 meses dependiendo del paciente. La torsina botulínica es un proceso que no duele y los efectos se van a ver.